muy buenas amigos de aquí habara blues amigos de akb punto es gente que no seguís desde nuestro canal de youtube muy buenazo saludo soy y entrena y hoy vamos a inaugurar la nueva temporada de vídeos del canal esta nueva temporada 2014 2015 como en el fútbol y vamos a intentar en estas próximas fechas pues darle bastante bastante caña al canal intentar traeros cosas nuevas juegos nuevos como este que os traigo ahora que es una alfa que trasteando por ahí por los foros y en alguna que otra página web por ahí que no sé si fue media vida o en algún otro foro estaban hablando bastante bien de él entonces empecé a indagar un poco encontré esta alfa que sale en steam hay un early access ahora mismo con unos 7 8 euros y bueno lo que más me llamó la atención de la de este juego además de la temática de escaparse de una cárcel y el estilo pixel este es que ha metido mano el team 17 para que no lo conozca son los creadores de la saga worms y bueno eso que dicen han metido mano son los productores entonces claro esta gente tiene mano tiene una mano tiene toque y no creo que se la jueguen por un mal producto el otro día estuve más o menos trasteando un poco pero tampoco jugaba demasiado con lo cual esto va a ser una auténtica toma de contacto vamos a ver primero que nos encontramos vamos a bajar un poco más el volumen vamos a dejar la pantalla completa aunque bueno ahora mismo igual empezamos la partida y vamos a ver qué nos deja elegir podemos elegir a frosef tango maru vamos a ver a tango vamos a ponerle y entrena continuar seleccionar prisión vale bueno bueno pues aquí estamos tenemos esta carta bienvenida a la prisión diseñado para ser totalmente tan vamos a ver muy bien tenemos una gran sentencia detrás nuestra y desde luego no pensamos en escaparnos es lo primero que vamos a hacer vamos a buscar la forma de quitarnos de en medio lo más rápido posible estamos aquí por aquí bueno un pequeño tutorial 7 y 48 de la mañana en una cárcel cualquiera me levanto aquí tenemos la cadena nos podemos subir aquí vemos que hay una rejilla de ventilación tenemos que ir al comienzo aquí vemos una cámara aquí nos vamos a quedar y vamos a ver lo que nos van diciendo los compañeros de los pocos momentos los que vamos a poder hablar tranquilamente esto es muy muy tenso nos van a estar todo lo que tenemos que estar cumpliendo con el horario de la cárcel y es bastante complicado que tenemos una revisión que tenemos una revisión vale vamos a aceptar de tu misión este no me dice nada necesitamos hacer misiones al principio porque el dinero es muy importante y si podemos picar el botón derecho vemos si alguien vende cosas de la cárcel ahora mismo aquí no hay nadie estas son la gente que este hombre si tiene si vende vende martillo cinta adhesiva una linterna y un trozo de cable este es el mismo que toca no este es otro vale 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 esta gente tiene misiones vale esta gente de aquí tienen alguna respuesta voy con el cable del micro me está dando por saco todo el rato quédate ahí joder perfecto bueno vamos a ahora que nos larguemos todos al desayuno vamos a coger nuestro desayuno y a desayunar bueno ahora mismo la fatiga no está creciendo nada no hemos hecho nada con lo cual esta comida no nos vale mucho con lo cual vamos a vale esta gente está buscando cosas este no me lo interesa vale en la próxima cena que distraiga los guardias me pagaría 25 de alas como si hacemos una prueba para que nos mande a la enfermería durante un tiempecillo ahí está luego no vale tenemos un trabajo hay tres tipos de trabajo depende de la habilidad que tengamos y el digamos a ver ahora cuando terminamos la cena pero la cena no el desayuno perdón perfecto bien aquí tenemos la cuota que tengo que ir cumpliendo esta flecha me va a ir me va marcando hacia donde tengo que ir ahí están los teléfonos por si quiero a vale los detectores y los oficiales aquí vemos el oficial y su corra aquí podemos cogemos los tres y vamos metiendo en este minijuego con una de las cosas vale y vuelvo a meter otros tres va más rápido evidentemente más rápido llenaremos la cuota y ahora la bandería esto si se pulsara directamente sería mucho más fácil mucho más sencillo pero no hay manera vale todavía no nos queda una obra un trabajo bueno creo que por lo que estoy viendo va a ser la única forma de conseguir mi indumentaria de los guardias es el seguir manteniéndome el trabajo en la en la lavandería pero si he probado vale ya hemos cubierto nuestra cuota de trabajo con lo cual ya no podemos pirar de aquí bueno vamos a meternos que viene este aquí a ver si nos va a pegar ahora eh si cojo uno de guardia sucio ves pita ya estoy al nuestro me van a enchufar ven me enchufan y me mandan a la enfermería y me quitan el objeto con lo cual tiene que haber alguna forma de inhabilitar los sensores de que tenemos ahí voy a aprovechar este tiempo que ahora mismo tengo bueno volvemos otra vez a a llamarnos aquí tenemos el crafting es lo que aún no no estoy muy bien aunque eso es lo que debemos que vale vamos a extraer a la lombardias en la ducha no estoy enterando muy bien de lo que nos cuenta el el guardia pero bueno está ahí intimidándonos bastante eh tiempo libre eh bueno voy a hacer voy a tener que liarla voy a llevar un cuchillo de trástico la vamos a usar de arma para en la ducha pegar un navajazo a alguien y voy a aprovechar este tiempo libre para holisquear en los escritorios de mis amiguetes compañeros y a ver si encuentro algo que me sea útil y no me pilla claro eh mira un clip ese clip me puede venir muy bien no se para que pero se puede venir para venir alguna cerradura supongo este tiene mucha no tiene nada interesante vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver una tinta también lo puede venir bien por si hay algún tipo de este tiene una revista un calcetín y super yu de este no esto de que se nos acabe la no 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 voy a irme a mi el sitio que creo que esta aquí si estamos vamos a guardar lo que hemos cogido, espero que no haya nada ilegal, porque en cualquier momento pueden hacernos una búsqueda de contrabando, y claro, perdería todo lo que ha ido consiguiendo a la cena, cuando podía haber cogido la revista que la tenía ya, para dársela, voy a intentar terminar de cenar, y no sé si me podré ir, creo que no, porque no me va a dejar, bueno están cenando a las 4 y media de la tarde, en un horario un poco raro, la verdad ¿Qué pasa si me muevo? ¿Se enfadan conmigo? Sí, vale, se enfadan Voy a sentar aquí castigado Ejercicio, esto, vamos a irnos a estos, QE, QE, vamos a hacer aquí repeticiones, que ganemos fuerza, que seguramente luego nos valdrá para algo, ahí vemos como va subiendo el grado esto es 3 de nuestro personaje, vamos a hacer una así sencilla de 15 repeticiones, Joshua creo que era el de, no, era Aaron, el del, Aaron este es, este es el que hay que darle a revista vale, ahora este es el periodo de ducha, aquí vamos a hacer pelotillas, y vamos a pegarle una navajada a mat, goma navajazo, a ver, me pegue ahí un en, cuantos viajes, al parecer no se muere, o sea, aquí tenemos una, una receta de crafting para fabricar cosillas, ahora mismo está todo bien, ahí tenemos una, no sé si tiene que haber alguna forma de llegar a la parte esta de venta ya estoy limpio, ya estoy limpio, vale, tenemos tiempo libre, voy a ir a darle a Aaron si lo encuentro, o al menos tener la revista a mano y el clip, creo que con el clip puedo tener ahí algo de que, voy a seguir revisando, otro clip, y una caja, un cuchero, esto es el dinero que nos vamos a ahorrar es muy importante, luego tendremos que comprar, seguramente algún favor, o habrá que darle de pasta a los guardias, bueno, aquí ya podemos poner a relliar, así que estamos en la guardería, tengo un poquito de inteligencia que nunca viene mal, pitará, lo que llevo no pita nada, ahora mismo bien, pita, ya no podemos hablar, esto, cerrado todo, ahí hay otra de las... ¿Dónde estás, Aaron, donde estás, que te busque? ten en cuenta que estés. Aquí chavalote que he bastante tenido esta noche. Toma, 16 pa, muchas gracias tío, un placer, pero como podré mover esto aquí, si os habéis dado cuenta, me puedo subir a mi escritorio, y veis, veo la parte superior. Vale, fuera, se me va a pegar otra vez. Vamos a ver si nos lo van a contar de nuevo. Necesitaría mover el escritorio, a ver cómo se mueve el escritorio, si hay alguna forma de moverlo, si tengo que crear algún destornillador o alguna cosa. Una llave inglesa, pero claro, estando en la lavandería como mucho voy a conseguir los, los, la ropa de poli. Y claro, vamos a ver si los que venden, que son estos. Eh, que venden. Se me, mira, aquí está. Oh, qué pena, no llego todavía a la pasta. No llego a la pasta todavía, un poquito. A ver, Dios suave. Ah, later. Perfecto, perfecto. O sea, vale. Y... ¿dónde hay que ir? ¿Es esta manera? Bueno, ya tengo el... Tengo un destornillador, espero que con el destornillador... Hacer algo interesante. Hacer algo interesante. Bueno, ya lo he quitado. De esta manera ya se puede mover el escritorio. Vale, la ventilación. Se puede quitar también. Ahora como subo paso de la ventilación. Oh, no me ve. Uyuyuy, no se ha dado cuenta, menos mal que no se ha dado cuenta. Que eso está ahí. Vale, ya está al 50. Ya está al 50. Y esto es el primer día. No sé si el primer día puede ser... Bueno el... Sacar la... Rejilla de ventilación. Voy a jugar. Vale, en teoría... No puedo. No puedo. No puedo. Eh... Voy a poner otra vez esto aquí. Y... ¿Nos vamos a ir a... La cama o... Lo investigamos. Tendré algo que poner ahí. Es que no tengo mucho. Con lo que... Hacer alguna cosa interesante. Vale, me acaban de enganchar, me han visto el hueco abierto, estoy en la celda de castigo. Me han metido en la celda de castigo, supongo que me lo habrán quitado todo. Me han quitado el destornillador, que era mi objeto más preciado. Un libro, bueno, vamos a ver si te encuentro un libro. Vale, voy a tener un poste, que soy yo. Este vende un uniforme de guardia. Vale, 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 es posible que abriendo el hueco de la ventilación pudiéramos conseguir algo. Vale, vamos a dormir. Papel higiénico. Pues empieza a haber mucha suciedad por aquí, muchas manchillas. Este entre relojes... Es que ahora mismo no tengo nada de... No tengo nada. Podría haber jugado, la verdad, haber seguido en la búsqueda de... Por la parte de arriba. Sobre todo por intentar conseguir la... El... La nota de castigo que había ahí. Me hubiese venido muy bien. Sobre todo por aprender... Por enseñaros algo de... De creación en el juego. Ver que... Que podemos crear. Pues nada, volvemos... Segundo día ya... En la cárcel. Esto nos... Puede ser eterno, supongo, eh. Que... Puede dar aquí algo. Pero bueno, vamos a echar otro día más... Y... Vamos a intentar... Conseguir un poco de... Un poco de él también por donde podemos... Conseguir algo de... A la hora de... De tener un poquito más de idea para escaparnos. Porque está claro que... Ya vamos viendo por donde pueden ir los tíos a la hora de... De abrir. Ya podíamos abrir por arriba. Pero... Eh... No tenemos uniforme ahora mismo todavía para salir. Con lo cual tendríamos que comprar el uniforme de guardia. Y una vez compremos el uniforme de guardia... Pues más o menos yo creo que... Que podríamos intentar escaparnos... No tranquilamente. Pero sí que... Puede ser de una forma un poco más... Más fácil. Vale, ya... Hemos cubierto nuestra cuota. Ya cuando cubro la cuota... Voy a aprovechar. Vale, eso. ¡Ay! No se puede entrar. A ver si puedo aprovechar para entrar en algún sitio. Vamos a luchear un poco. Ahí está. No se puede mover. Ahí es donde están los... Donde viven los guardias parece. Este tiene aquí una... Una... Una máquina de... Para hacer cosas de metal. Será un matrículas o algo así. Este no tiene tiempo para mí. Y... Aquí está el generador. Vale. Esta es otra de las ideas. Sería... Cargarnos el generador. Y luego... Subir por el tubo de ventilación. Etc. Etc. Pero claro. Aquí están los detectores. Y cómo lo podremos conseguir. Probablemente no hay nadie que se haya intentado escapar. Salvo nosotros. Por lo cual tampoco tenemos mucha idea de por dónde pueden ir las cosas. Ya veis. El juego es bastante completo. A pesar de ser una alfa así tan temprana. Aunque no le haces tan... Tan... Tan rapidito. Y... Y la verdad que aunque lo veamos con... Con esta pinta que... Que no parece que sea ninguna maravilla. Pero un juego bastante más profundo de lo que parece. Podemos establecer lo mismo de antes. Necesito ahora en conseguir un destornillador sin tener que pagar. Bueno de futuro. Tengo que buscar cosas. Pues... Muy rápido. Es posible que todo esto ya... Todas estas ya son las que... Premise. En el primero guardia que me lo he mandado otra vez. Por ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Siguiente. Otro calcetín. Este tiene un uniforme sucio. Puede que ese uniforme sucio pueda valer de algo. Si. Que creo que me han quitado los clips que tenía. Eh y un libro. Uno de los. Que. Tenía el libro. Vamos a recuperar ese libro ya. Esta es la de super glue. Podríamos intentar liarla utilizando el superglue en algún sitio. Vamos a ver si podemos utilizar el superglue en alguna cerradura. Volvemos a la cena. Un cuchillo de plástico, por si acaso me tengo que proteger de alguien que no creo. Y vamos a aprovechar para buscar el del libro para Elia. ¿Elia? ¿Dónde esta es Elia? Elia. Toma, chaval. Vale. Tu libro. Vale. Perfecto. A mi me da igual que me peguen una paliza. Vale. Este es el bote de pastillas para dormir. Vale, vale. Bueno, es interesante. Cada vez hay mas objetos por ahí que pod wake up ayer. Vale, vale. de ejercicio, vamos a pasarnos ahora a correr. Vamos a correr aquí en esta cintilla. Es una cosa que no entiendo yo, que es lo de mantener a los presos fuertes, hay más cachas que los guardias. Bueno, 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 vamos subiendo habilidades que nos va a venir muy bien ganar velocidad para que no nos pillen, porque corren que se las pelan los guardias. Y claro, fuerza, más la inteligencia, que supongo que luego valdrá para desbloquear alguna cerradura o alguna cosa. Ahora aquí había alguien que quería que hiciera algo. Una distracción. Buah, es a este. ¡Hala! ¡Dada enfermería! ¿Y ahora que tengo la enfermería? Voy a probar. Si el clip vale para algo. No vale para nada. Por ahora el clip ahí no vale. Me maté. Eso. Valdrá para algo la cerradura. Tampoco. Bueno, bien. Ahora que hay tiempo libre voy a ver si sigo teniendo mi escritorio bloqueado. ¡Ajá! ¡Qué ventilación! Ya está bien puesta. Los agitores de los demás se pueden mover. Se están recuperando mis cosas. No son mías. Póster. ¡Eh! ¡Guardia! ¡Hala! Bueno pues, nos hemos quedado sin... El... este es... Mira, este es lo quizá de los trabajillos. Necesito 70 de intelecto para trabajar en la... Metalistería esa aún. Creo que sí. 70 de intelecto tengo 13. 20 y... Hace falta bastantes días para... Ponernos más o menos a... A uno para... Que veis que tarda... Como voy a ir subiendo el intelecto. Bueno pues... Nos puede venir muy bien el... Hacer más o menos... Con ese puntillo de... Con esos 70 que necesitamos. Si consigo... Gente... Con pasta. Porque... Que... Lástima... La haber perdido la... El destornillador. Porque me venía muy bien la verdad. Me venía muy muy bien. Ahora no voy a poder hacer demasiado. Porque... Más que nada no tengo ni idea de... De que hacer con estas cosas. Vamos a ver... Vale. Vamos a ver... Vamos a ver... Hay que no llego ahora... Al dinero... Pero bueno... Sé que se tiene... Sigue teniendo el... Si te vende esto... Tóquete de dinero... Bueno... Vale... Un calcetín... Que no se para que lo pierda... Pero bueno... Calcetines... Podríamos meter una pila... Y pegarle un pilazo a alguien... Vamos a ver... Oh pues mira... Si... Necesito... 28 de intelecto... Para poder hacer esto... Pegar... Pidazos... Ahí... Con... Con el calcetín... Y la pila... Es que... No se me ocurre nada... Que cosas malas... Eh... Bueno... Pues... Ahora mismo no puedo hacer nada... Ya está todo cerrado... Eh... El clip no vale para nada... Voy a ver si... Pongo algo de esto... No puedo hacer nada... No puedo hacer nada... No puedo hacer nada... No puedo hacer nada... Eh... La tinta... Y más... Super... Voy a ir soltando rosas... Voy a poner eso ahí, y bueno, por la noche sigue el tiempo más o menos, esto sí que es para mirar cosas, ok, vamos a descansar, y bueno, yo creo que hasta aquí más o menos hemos visto lo que nos puede ofrecer que no hayamos hecho demasiado, han sido dos días ahora mismo de vida carcelaria. Tiene muchas posibilidades, ya habéis visto, podemos intentar, hay que seguir subiendo, tenemos que ir subiendo el intelecto, tenemos que ir subiendo todas las tres habilidades que tiene nuestro personaje, y ir ideando cosas para conseguir salir de aquí, que no va a ser nada nada fácil. Espero que os haya gustado a todos este vídeo, vamos a intentar traeros todos los juegos nuevos y diferentes que encontremos por esta fast-to-sumundo que es internet, y con la cantidad de cosas que nos podemos encontrar. Uy, empieza a ver cada vez menos comida, antes sobraba y ahora ya no sobra, esto tiene mala pinta. Bueno, un placer como siempre, espero que os haya gustado, que si tenéis cualquier duda, pinchad ahí en el vídeo, claro, vuestros comentarios, cualquier cosa que necesitéis, si queréis que probemos algún juego, hagamos algún gameplay de algún juego que os llame la atención, que os guste, si está en nuestra posibilidad, si tenemos posibilidad lo haremos, os lo enseñaremos, como siempre un placer, un saludo, un abrazo a todo el mundo y hasta luego.